En una transición sui generis, no han sido los viejos enemigos del franquismo los que han derribado la dictadura. Ha sido una parte del propio aparato político de aquella, la que a la muerte de Franco ha presidido precisamente el nacimiento de la democracia. La izquierda sale la luz. En el país empiezan los cambios, pero junto a lo nuevo, parte del viejo sistema permanece. Me parece que la herencia más grande que han dejado del franquismo son todas las grandes estructuras a nivel de burocracia y todo esto, que esto vive y durará bastante tiempo, años, muchos años, por creerlo. Es únicamente que nos han dejado abrir los locales y exhibir las banderas, pero nada más, porque los cambios en las fábricas siguen esperando la dictadura de los patrones. Realmente los puestos claves que pueden variar una interpretación, que pueden hacer que cambien la práctica de la justicia, aunque todavía no tuvieramos la modificación de la ley, en esos puestos sigue la misma gente que estaban. Todo lo que había, todo lo robaron, todo, 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 todo. Esta gente, claro. Esta gente, esta gente, que hemos, vamos, que todavía están. Que todavía están. Que debían de estar locados todos. Vamos a luchar porque esta sangre que enterramos aquí no queda impudida. Que veis el ejemplo de dignidad, de fuerza y de civismo que hemos dado hoy con este entierro. ¡No, justicia, justicia! ¡No, justicia, justicia! Encima, encima que matan a sus militantes y como lo que ha dicho el carrillo de ahí, que no, que calma, 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 que no hay que agredir a los fascistas. ¿Cómo que no hay que agredir a los fascistas? Ante el malestar de su base popular, duramente golpeada por la crisis económica y la política del gobierno, los partidos de izquierda tratan de encauzar la protesta de forma que no contribuya a desestabilizar la democracia. Si nosotros desde la izquierda agudizamos las tensiones de esta sociedad, la posibilidad de hacer de la democracia una democracia estable disminuye. El consenso fue un mal menor que afectamos durante el periodo del debate constitucional porque era quizá la única vía que nos quedaba para hacer una constitución en la que cumpliéramos todos. En enero de 1980, en los salones del Hotel Rich de Madrid, la Reforma Española pasa su examen ante la Comisión Trilateral. En esta comisión se hallan representados los grandes centros del poder económico y financiero internacional, empresas multinacionales, banqueros y políticos conservadores, y se la ha llegado a denominar, irónicamente, Comité Ejecutivo de la Internacional Capitalista. El examen es satisfactorio. La Reforma Española es aprobada como un caso ejemplar de transición a la democracia.